Las relaciones interpersonales son importantes, ya que estamos interactuando continuamente con quienes nos rodean. Para mejorar las relaciones interpersonales hay que actuar, renovar la mente, reconocer que soy imperfecto o imperfecta, al igual que los demás, perdonar y recibir perdón, aceptarme y aceptar a los demás, valorarme y valorar a los otros. Reubicar esos límites de mi relación con cada persona, cambiar hábitos que no edifican y por último, establecer una relación positiva con todos. Si deseas obtener más información sobre este tema, sintoniza a mi gente a las 9 de la noche por el Canal 13, el canal de la familia.